Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a traeros una aplicación muy buena que ahora os comento. Sirve para grabar vídeo. O sea, tú grabas un vídeo y editas. En este caso sería para editar vídeo, mejor dicho. Y os digo, resulta que Movi es una aplicación muy buena pero tiene muchísimas carencias. Por ejemplo, a la hora de acortar algo a no ser que lo quieras acortar junto no es muy fácil de hacer incluso desde el iPhone y el iPad resulta muchas veces imposible. A la hora de meter una imagen dentro de otra imagen por ejemplo, tienes un vídeo y quieres meter una foto le cuesta, de hecho no lo hace a no ser que sea en el ordenador. A la hora de meterle música también tiene alguna limitación y bueno, en general es un poco lenta también y además cuesta bastante dinero es un poquito cara. Por lo tanto, quien quiera poner un simple título y crear una transición, un vídeo normal y corriente pues es muy buena y Movi pero llevo tiempo buscando en iOS una aplicación especial que pueda todo o sea, que pueda con todo y la he encontrado pensaba que no, pero sí, la he encontrado y encima gratis. Tiene para poder hacer la compra total una compra en app purchase yo la he hecho y podéis hacerla también de forma gratuita si tenéis el IAP Cracker o el IAP Free cualquiera de los dos y sin más dilación vamos a pasar a verlo. Antes de nada, tengo este fondo no por casualidad sino porque Nimble Quest es una aplicación buenísima aquí lo podéis ver os la voy a enseñar cómo funciona aquí en juegos Nimble Quest ¿cómo funciona esto? Bueno, pues es el típico juego de la serpiente pero que jugamos con muñecotes primero le damos a Arena Continuar Play y nos dan a elegir a Ulrich podemos elegir a Mérida Blaze bueno, cogemos a Ulrich por ejemplo entonces tenemos ciertas cosas que podemos conseguir tenemos un héroe en principio si movemos hacia abajo vamos a poder movernos ¿qué tenemos que hacer? intentar acabar con todas estas cosas que me han matado vamos a darle otra vez tenemos que intentar matar sin chocarnos porque entonces podemos morir ¿veis? yo le doy un poco y me alejo ¿veis? y tengo un héroe para enganchar ya está cojo dos cojo dos héroes wow me han fastidiado y aquí tengo una monedita de estas verdes tengo que llevar cuidado es el típico juego de la serpiente pero no veis me dan héroe voy poco a poco cogiendo cada vez más cada vez más haciendo la serpiente más grande vamos abajo coger esto que me han dado y bueno en eso consiste la verdad que es muy llamativo está muy bien y puedes ir cogiendo cosas nuevas ¿no veis? aquí tenemos una bomba para matarlo a todos vamos a coger a este héroe y así lo vamos haciendo grande ¡ah! me he matado bueno debo y lo mismo en el Mac de forma gratuita Nimble Quest así que os lo aconsejo si queréis pasar un buen rato ahí lo tenemos ya sabemos que hay compras sin app purchase veis aquí que un pack de 300.000 monedas vale 4,49 y bueno muy bien la verdad que es un juego muy bueno ahora vamos al lío vamos a lo guapo ¿vale? vamos a la aplicación de vídeo que hace de todo a ver por ejemplo Cutecut esta es la aplicación de la que os quería hablar es una aplicación de edición de vídeo que lo tiene todo y digo todo y es todo todo lo que tú puedes hacer en un equipo lo tienes no de manera quizá tan tan a fondo pero es que lo hace todo o sea ahora lo veréis por ejemplo pinchamos donde pone nueva película a la izquierda que aparezco yo ahí diciendo la parda que lo he grabado esta mañana y os aparecen seis líneas primero de vídeo después de imagen después de música después de texto después de música y después una de más al principio solo aparecía la de vídeo ¿vale? y con esta de vídeo nos permite hacer muchas cosas si le pulsamos dos veces encima a la barra nos deja que esa imagen que aparece arriba tocándola podamos moverla a donde queramos o incluso hacerla más grande o más pequeña está genial podemos añadir dos vídeos a la vez abajo o sea ir hacia la derecha y ahí tenemos más opciones como por ejemplo esto que es para expandirla totalmente para hacerla un poco mira para voltearla de forma vertical bueno y aquí tenemos para mejorar directamente un montón de cosas un montón o sea no me voy a poner a explicarla entera pero ya os digo un montonazo el vídeo lo podemos cortar también directamente cogiendo aquí donde aparece donde aparece esto podemos pisar y coger hasta donde queremos y ya directamente se va a quedar ahí y va a empezar a partir de ahí pero como resulta que hoy si te vas hacia atrás te vas a quedar ahí al principio vale si estamos de acuerdo le damos al tick y ahí nos quedamos si nos vamos al tema de la imagen vamos a ver que tenemos una imagen a la altura de voy a moverme a ver donde está la imagen aquí está una imagen esta la doy dos veces aparece ahí si la doy al play mira ¿veis? esa imagen la he puesto yo mediante una foto nada más que he insertado la foto me ha dejado que la ponga en el tamaño que quiera donde yo quiera e incluso que le ponga circular cuadrada además si le doy dos veces lo vais a poder ver mirad tenemos abajo para poner las sombras más sombra menos sombra para poner si cuadrada esquina redonda esquina cuadrada bueno un montón de cosas para ponerle un poco más de transparencia o menos transparencia en definitiva mil cosas lo bueno es que puedes meter una imagen dentro de una imagen de vídeo esto me parece genial luego si vamos otra vez hacia la izquierda al final del todo vamos a poder ver que tenemos también la opción de música y es que yo le he metido directamente una música al principio que ya lleva la aplicación predeterminada o sea si yo lo doy a añadir abajo aquí podemos añadir música y aquí nos deja música que nos viene por defecto o bien efectos de sonido que también tenemos podemos probar por ejemplo una especie de gallo extraño pero también nos deja coger música de la ipod o compartir archivos si le damos a añadir en vez de música texto vamos a poder colocar un texto hola que tal por ejemplo ok donde yo quiera del tamaño que yo quiera y por ejemplo reflexiones a la 7am le damos dos veces al texto y nos deja que abajo ahí abajito podamos ponerle más grosor más tamaño como podéis comprobar podéis poner también sombra aunque ahí no se note podéis ponerle sombra podéis cambiarle el formato a otra distinta y hay un montón bueno en definitiva un montón de cosas como podéis comprobar es vamos estupenda después de esto después de la edición que por cierto a ver si me he perdido algo por aquí vamos a verlo otra vez podemos añadir además voz lo que es hablar encima del vídeo por si hemos grabado un vídeo que no hemos grabado música y luego queremos hablar le damos a voz y directamente estoy grabando y se queda aparte ahí se ha quedado yo esto luego lo cojo y lo muevo teniéndolo pulsado donde yo quiera entonces teniendo pulsado así lo tienes pulsado y lo mueves hacia donde tú quieras y luego coges la línea esta de aquí arriba que es súper cómoda muy cómoda de coger para llegar antes a los sitios y le das al play y ahí estoy grabando y se queda aparte es la grabación en definitiva una pedazo de aplicación gratuita que podéis luego hacer una compra dentro porque no se quedaba exactamente pero bueno y luego desde aquí podéis exportar al álbum o sea vuestro dispositivo enviar por email enviar a youtube o enviar a facebook yo os digo enviar a youtube no me ha funcionado porque no sé por qué el wifi se me iba una cosa un poco extraña pero lo he exportado al álbum y lo he subido directamente de mi foto a youtube por lo tanto no he necesitado utilizar el mac en ningún caso he hecho el vídeo lo he subido y me ha parecido muy cómodo en los ajustes nos deja que elijamos alta definición definición estándar y el tema de la orientación como queremos que sea bueno y creo que ya está parece simple pero en verdad lo tiene todo es una aplicación que creo que muchos de vosotros vais a agradecer si es así me gustaría que lo dejarais en un comentario y espero que os haya servido también quería comentaros que dentro de poco voy a hacer un vídeo tipo este una recopilación de mis aplicaciones del iphone y otro día de mis aplicaciones del iphone de hecho he comprado la aplicación del reflector ya la he pagado para poder tener reflector en condiciones para poder grabar estos vídeos a menudo así que nada chicos un saludito chao chao